Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Victoria Rufo se enoja con Mane de la Parra por llamarla gorda. Los actores Victoria Rufo y Mane de la Parra son muy activos en redes sociales, sobre todo en la plataforma china. Y es que la actriz ha ganado mucha popularidad por su poca habilidad con el baile, ganándose el título de la princesa de TikTok. En esta ocasión, la actriz de telenovelas no fue la que compartió dicho video, fue el actor Mane de la Parra que a través de su cuenta de TikTok compartió el clip donde se encuentra en el set de grabaciones de su telenovela Corona de Lágrimas 2 con su hijo Nachito, quien es interpretado por el actor y cantante Mane de la Parra, con el cual se encuentra en una amena plática. Y es que el actor y Victoria Rufo estaban representando sus papeles de dicha telenovela, por lo cual Nachito le pregunta a su mamá Cuquita, ¿No quieres que vayamos juntos al gym? a lo cual su mamá Cuquita le responde algo molesta. ¿Me está diciendo gorda? Por ello Nachito le dice, No le estoy diciendo gorda, si no quieres no. Entonces Cuquita más molesta le contesta. Ah, me estás diciendo floja. Ya sorprendido Nachito le dice, No te estoy diciendo floja, o sea cálmate tranquila. Pero en lugar de tranquilizar a Cuquita con sus palabras, ella le responde, Ah, ahora me estás diciendo histérica. Ya un poco desesperado, Nachito le responde, ¿Cómo que histéricas? Eso no, pero que yo dije. Y le reclama Cuquita. Ah, mentirosa ahora. Ah, entonces no vayas. Le responde Nachito, Ah, ¿te quieres ir solo? No, pero pues... ¿Por qué te quieres ir solo? No te quieres ir solo. Pero Nachito no se salvó de un zape por parte de Cuquita, quien es su mamá. En la descripción de dicho video se lee, Cuando tu mamá se quiere pelear a fuerza, Victoria Rufo, entre los comentarios se leen, Ja, ja, ja. Bien dicen que las mamás no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. Cuquita andaba de mal humor. Qué bárbaros. Excelente actuación. Ja, ja, ja. Nachito no hay por dónde. Vicky, eres excelente actriz. Tienes una hermosa familia. Sin demostrar hipocresía. Eres única. Ay, los amo a los dos. Son tan divertidos y esa química parece que son madre e hijo de verdad. En un video anterior en el que participó Victoria Rufo fue distinto. Su compañero Mane de la Parra la invitó a grabar un video de la aplicación para su cuenta. La actriz siempre se ha caracterizado por ser elegante, firme y seria. Se prestó a recibir un juego de albures y hasta un zape por parte de Mane de la Parra. Y tú, ¿qué opinas de los divertidos videos que graba Victoria Rufo con sus compañeros y principalmente con su hijo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.